Este sábado en Zona 5. Contra los pronósticos, una niña lucha por su vida aunque nació solo con medio corazón. Un trasplante cardíaco puede salvarle. Brasileños en República Dominicana. Su música, baile, gastronomía y toda su influencia en el país sigue zona inmigrante. Panchito Martín Mena tuvo una exitosa carrera como compositor. Hoy permanece confinado entre la enfermedad y el olvido. En la zona internacional, entre el misterio y el desconcierto, los familiares de una mujer temen haberla enterrado con vida. Y en la zona especial, continúa el drama de cientos de pacientes mentales deambulando en las calles dominicanas. ¿Tiene el gobierno algún plan para rescatar a estos enfermos? Zona 5 con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano. Es de Telemicro.